Buenos días, estamos en el mini consejo número 53, que he titulado la mejor versión de vosotros, o vuestra mejor versión, eso. Bueno, primero mirad las vistas donde estamos ahora mismo. Y nada, hoy más que un mini consejo es una reflexión, una reflexión a través de mi experiencia propia, la de mis alumnos, y cosas que me voy fijando a lo largo de este viaje de personas que vamos conociendo y que quería compartir con vosotros porque creo que muchas veces nos frustramos por cosas que no tienen que ver ni siquiera con el entreno, ni educación, ni nada, sino que es como no aceptar la realidad. Bueno, primero quería... Hola Irma, Patri, Tamara, qué guay que estáis aquí. Bueno, primero quería deciros que muchos, no sé si incluirme porque en su momento también me pasó, no aceptamos al perro que tenemos tal y como es, sino que tenemos el perro de nuestra cabeza, esto lo traté en un mini consejo hace ya mucho tiempo, lo he estado buscando el número 8, que es un poco ese perro que tú te imaginas que sería, ¿no? Como querías que fuera... Todos tenemos ese perro, desde que somos chiquititos a lo mejor teníamos la ilusión de tener un perro y ya nos imaginábamos cómo iba a ser, lo que íbamos a hacer con él y todo eso. ¿Y qué pasa? Que luego llega nuestro perro, el real, y no cumple nuestras expectativas, sino que es de otra manera. Entonces, primero de todo tenemos que hacer un ejercicio, primero de reflexión, porque nuestros perros no han escogido estar con nosotros en nuestra sociedad. Hemos sido el humano, el que le ha obligado o le ha hecho o la selección, o como le queráis decir, eso sería otro debate y no un mini consejo, esto podríamos tirarnos años hablando de ello. Pero bueno, al final somos nosotros el que los hemos introducido en nuestra casa, en nuestras ciudades y ellos dependen totalmente de nosotros, su bienestar depende de nosotros. Entonces, qué menos que aceptarles como son y ayudarles a ser su mejor versión. He puesto vuestra mejor versión porque muchas veces no es el perro, somos nosotros. Somos nosotros que tenemos también miedos, tenemos un montón de cosas y eso hace que a nuestro perro le afecten. Estos días me ha llamado mucho la atención porque, bueno, mientras estaba haciendo clase o haciendo los cursos, se acercaba mucha gente a preguntarnos, bueno, que querían tener perro y tal, y lo que me preguntaban siempre era si soltaba pelo o que si eran bonitos o cosas así. Y eso, por una parte, me ha indignado mucho porque es como, primero, sé consciente de lo que es un perro, de sus necesidades, de realmente lo que es y luego ya veremos. Y al final, el humano, tanto a nivel humano como a nivel perruno, se fija demasiado en el aspecto físico y realmente cuando buscamos a nuestro compañero ideal o cuando realmente nuestro compañero llega a nosotros por las circunstancias que sea, lo que tenemos que fijarnos es su carácter porque es el que realmente va a hacer que nuestra convivencia sea buena, que su manera de ser, su temperamento, su energía sea parecida a la nuestra y realmente podamos compartir el día a día juntos. El aspecto físico, sí, por supuesto que, Jolín, al final a todos los perros... Bueno, los perros para mí todos son bonitos, entonces no entiendo que alguien pueda pensar que un perro es feo, ¿no? Pero, bueno, cada raza tiene lo suyo y me entristece mucho que haya personas que cojan a sus perros en función de su aspecto físico, ya no de su raza, de sus características, sino totalmente de su aspecto exterior. Y, bueno, esto lo trataré en otro, mi consejo, en un podcast más extenso, de cómo escoger el buen compañero canino. Pero, bueno, hoy quería eso, ¿no? Hacer un poco una reflexión de que a veces nos fijamos en cosas que en realidad no van a hacer que nuestro día a día sea mejor. Y esto viene también con nosotros, ¿no? Yo siempre me pongo de ejemplo, ya sabéis que... De hecho, en el curso de los miedos siempre ponía el ejemplo de que a mí me encanta bailar y nunca bailaré como Shakira, tengo que aceptarme tal y como soy. En cambio, cuando tenemos un perro con miedo, sobre todo, queremos que sea el perro más sociable del mundo y no aceptamos que él podrá llegar a no tener miedo o a estar... Pero a lo mejor no llega a ser ese perro de la cabeza. No veas qué reflexión me está saliendo. No, lo digo porque realmente también nos tenemos que aceptar a nosotros mismos, saber hasta dónde podemos ser. Yo, por ejemplo, siempre me hubiera encantado ser súper pequeñita y delgadita. Y no es así, soy grandota y fuerte. Y soy así, me he aceptado. ¿Y qué hago? Pues hago la mejor versión de mí misma. Pues hago deporte, me cuido y cada vez que hay algo que me preocupa, me enfrento a ello y lo supero. Esa es mi manera de hacer. Pues con mis perros hago lo mismo. Cada vez que hay algo que veo que está complicando o su bienestar o el de la convivencia, pues cojo y actúo. Y ahí vendría el cómo ayudo a mi perro a ser su mejor versión. ¿Cómo sería? Pues eso, primero identificar cuáles son las puntas del iceberg. Yo le llamo puntas del iceberg a esas cosas. No, pues por ejemplo, mi perro se asusta cuando hay coches, cuando hay otros perros, cuando hay personas. O se pone muy territorial cuando estoy en un camping. ¿Eh, Bonquito? No sé por dónde anda. Bueno, realmente tenéis que primero identificar esas cosas que os gustaría mejorar. Y no solo de vuestro perro, sino también vuestro. ¿Vale? Por ejemplo, hay mucha gente que pasea y dice, ostras, cada vez que paso por un sitio que hay mucha gente me asusto. O porque estoy nervioso por mi perro. Y a lo mejor su perro está a la mar de bien. Pues eso también tenemos que trabajarnos nosotros, ¿vale? O me da palo ir a pasear por el bosque solo porque me da tal. Pues eso también tenemos que mejorarlo. Porque al final eso también va a repercutir en nuestro perro. ¿Qué más tenía aquí? Ah, eso, identificar esos puntos del iceberg. Luego entiéndele, ¿vale? Hay muchísimas personas que no tienen ni idea, iba a decir una palabrita, pero no tienen ni idea de lo que les está pasando a su perro. Porque no entienden el lenguaje canino. Su perro le está diciendo que tiene miedo y van diciendo que su perro es un chulito porque no sé qué. Y su perro está cagao. Lo está diciendo realmente su lenguaje corporal, todo lo que dice. Entonces, primero de todo, tenemos que entender a nuestro perro. Bueno, yo no concibo convivir con un perro si no le entiendo. O sea, es algo que no. Entonces, ahí tenéis un montón de información sobre el lenguaje canino. De hecho, tenéis un curso en mi web, tenéis blogs. Hay un montón de gente dando charlas, incluso gratuitas, porque realmente hay una carencia ahí brutal. O sea, primero de todo tenemos que entender a nuestro perro. Luego, identificar qué es lo que realmente le preocupa. Y por último, ¿vale? Pues tendríamos que dedicación y constancia. O sea, deberíamos de dedicar tiempo a ayudarle para ser esa mejor versión de sí mismo. O sea, no pretendamos que sean los perros que queremos. ¿Por qué no? Porque son ellos. Cada uno, mira, estos dos señores, cada uno tiene lo suyo. Vespa es una gulas hasta la saciedad, ¿vale? Entonces, tengo que ir siempre entrenando eso y buscando. Bongo es súper territorial. Pero estamos en un campi, pues lo tengo atado, lo tengo controlado. Si veo que hay una situación más incómoda, le llamo. Siempre intento estar encima. Pero son mis perros, son como son y los quiero tal y como son. De hecho, los adoro, ¿vale? Y deberíamos hacer lo mismo. No solo con nuestros perros, sino también con nosotros mismos, ¿vale? Esto es un mensaje, ya os digo, una reflexión un poco total. Bueno, me estoy yendo de tiempo. Esto más que un mini consejo, es un súper consejo. Pero bueno, entonces, bueno, el mini consejo de hoy se podría traducir, ya os digo, no creo que sea un consejo, sino es más una reflexión. En que luchéis cada día por ser la mejor versión de vosotros mismos. Y cuando digo vosotros, en plural, me refiero a vuestro perro y a vosotros. Y aquí están, ¿dónde están? Ahí. ¿Eh, chicos? Pues nada, nos vemos en otro esto. Voy a leer vuestros comentarios que luego si no se me quedan aquí el tintero. José, mira, José, hola, a mí me ha costado y me cuesta, jolín, vespa, un momento. Ahí. Y me cuesta quitar mi perro de la cabeza. Pues acepto a Thor, porque Thor es un cañero, ¿vale? Thor es un perrito que tenía, tenía, digo, tenía, porque ahora tiene aún sus cosas, pero realmente ha superado muchísimos miedos. Thor no cogía premios en la calle. Y fíjate lo que estás haciendo ahora. Estás haciendo todos los ejercicios de el ven aquí en la calle. Es que eso es lo que tenemos que mirar. Apreciar lo que vamos consiguiendo y no mirar siempre lo que nos queda por conseguir. Que está genial, ¿eh? Tener esas metas y tener esas cosas para realmente ir superándonos. Pero no centrarnos en eso. Miriam, buenos días, buenos días. ¿Qué razón tienes? Siempre. Bueno, siempre no, ¿eh, Nuria? Lorena, cariño, ayer llevaba tu camiseta. ¿No, ayer? No, el fin de semana. Luego te enviaré un vídeo. Que bien te sientas este viaje, estás muy guapa. Muchas gracias, cariño. Lía de la Puente, hola, Pat. Pues nada, chicos. Que, bueno, igualmente cualquier cosa, aquí estoy. Que yo os ayudo a ser la mejor versión, sobre todo de vuestros perros. En persona yo ya, con lo mío, ya tengo bastante. Pero bueno, que os ayude a todos a lo que haga falta. Un beso. Hasta luego.